Este es el primer festival de tradiciones en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, que formó parte del showroom del programa de servicios El Salvador Plus, y fue un evento multisectorial creado especialmente para la primera infancia y sus familias, con el propósito de presentar, compartir, transmitir y revivir cinco tradiciones de la cultura salvadoreña con los compatriotas y extranjeros que viven en esa ciudad. Sí, bueno, creo que con el tiempo a uno se le olvidan las cosas, ¿verdad? Pero me gustó mucho recordar cosas que desde niño las vivíamos, ¿verdad? Y que no es nada nuevo para nosotros, simplemente que a veces las olvidamos un poco. Con el día a día aquí en este país, pues es algo muy diferente, entonces nos vamos olvidando de nuestra cultura. Es muy bonito saber más sobre la cultura porque así se le inculcamos a nuestros niños. Tal vez a nosotros se nos está olvidando, pero recordarles, volver a revivir y poder enseñarle a ellos para que ellos vivan lo que nosotros vivimos en nuestra niñez y aprendan sobre las culturas, tradiciones y todo lo que tiene nuestro país. El festival estuvo integrado por seis estaciones y en cada una de ellas se desarrollaron juegos, dinámicas, dramatizaciones, dibujos, pinturas y exhibición de libros y bailes alusivos a las tradiciones de las flores y las palmas de Panchimalco, los farolitos de Aguachapán, las bolas de fuego de Nejapa, el día de la cruz y los canchules de Nahuizalco, los cuales se encuentran en el libro Tradiciones de mi tierra, de la serie Bálsamo, que pertenece a la colección Árbol de Vida. Como objetivo, el festival tiene el fomento y el arraigo a la identidad cultural, que todos nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de vivir y disfrutar las tradiciones que también les pertenecen. Muchas de las familias salvadoreñas que radican en Los Ángeles aplaudieron esta iniciativa, ya que es una forma de transmitir las costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones de salvadoreños nacidos en el exterior. Excelente, es muy admirable como explican y pues le toman interés los niños, están ahí sentados y poniendo atención, es muy educativo también. Es muy importante porque lo que estamos queriendo es que ellos sepan de su raíz, para que no se olviden de dónde viene toda la familia, nuestros abuelitos también. Para nosotros eso es el árbol de la familia, estamos tratando de enfocarnos en eso, eso es muy importante para nosotros. Realmente esto es lo que nosotros los salvadoreños hemos estado esperando para que los niños nacidos aquí en Los Ángeles, California o cualquier parte fuera del país, pienso que es una cosa muy hermosa que ellos aprendan de lo que es la cultura, las tradiciones, lo que se da en nuestro país, porque nosotros salimos hace muchos años de allá, los niños, nuestros hijos son nacidos acá, pero si no hay estas tradiciones, no hay quien traiga estos proyectos, quien se los enseña, ellos no conocen lo que es, de dónde es el origen de los padres, ellos no conocen de dónde vinieron sus papás y se crían en un ambiente americano, donde a veces ni quieren visitar El Salvador, pero si nosotros los traemos y les enseñamos lo que es nuestro país, ellos se motivan a ir a El Salvador. El objetivo del festival es fomentar el amor por nuestro país, nuestras tradiciones y costumbres desde la niñez, pues es en esta etapa de la vida donde inicia el amor por el país y su riqueza cultural, y es ahí donde se crean las bases de la identidad nacional, contribuyendo a la construcción de una ciudadanía positiva, responsable y comprometida por el desarrollo del país. Meli Daraniva, TVM El Salvador.